Welcome, welcome, bienvenidos al capítulo 2 de The Evil Within, aunque en verdad es el capítulo 5 de la historia Y lo dejamos por aquí, no recuerdo nada porque hace un montón que subí el episodio y no me acuerdo ni de los controles Pero bueno, ya sabéis que ha salido el remake, el remake de Resident Evil 4 Y pues hay mucha similitud con este, sospechosamente, en cuanto a que te puedes agachar Mucha gente lo compara con The Last of Us, pero hay mucho más salseo detrás Y vamos a profundizar en este gameplay respecto a eso Y es que jefazos o directores, por así decir, de Resident Evil 4, bueno 4 original Vamos a leer esto, bueno un poquito de lore, me han asignado un nuevo compañero, bla 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 Esto para quien lo quiera leer que lo lea, a mi no me interesa la verdad Me voy enterando de la historia conforme vamos avanzando Y recordaros que hay 3 jefes, bueno hubo 3 jefazos En Resident Evil 4 hubo muchas ideas Hubo muchas ideas para ese juego dado que iban a cambiar totalmente la saga Obviamente Y pusieron lo de la cámara al hombro La historia no sabían muy bien como iba a ser Y en esos diseños Intentaron que el protagonista, Leon Kennedy Pues tuviese como alucinaciones Debido a que, a una plaga Que era como un humo negro Que esa idea ya se quedó para Resident Evil 7 Que serían las plagas esas que expulsa Evelyn Vale, ya hemos vuelto a donde deberíamos estar Y bueno, esas plagas negras o ese humo negro Iba a ser el enemigo de Resident Evil 4 Pero, pues al final no, vale Al final no cuento ni la historia Pero bueno, es que estoy giñao Recovecos oscuros Como sope Aquí había enemigos invisibles, ¿no? Bueno, debería pausar en algún momento Y contaros la historia bien El caso 3 Jefazos de Resident Evil Bueno, de la saga, ¿no? Resident Evil Y uno de ellos tenía unas ideas Para Resident Evil 4 Que era lo de la La peste negra, ¿no? Como iba a estar el juego ambientado en España Pues iban a poner la nube esa negra Que al final esa idea se quedó para Resident Evil 7 Y es lo que expulsa Evelyn La tinta negra Donde salen los amiguitos Que llamaba Evelyn, ¿no? Y uno de esos 3 jefazos Tenía, pues era muy nintendero, ¿no? Tenía el trato con Miyamoto De que los Resident Evil Iban a ser exclusivos de la Gamecube Y ese man, ese jefazo De los 3 que había Dijo como Resident Evil 4 Salga para otra consola Que no sea la Gamecube Me piro de la empresa ¿Y qué pasó con Resident Evil 4? Vendió tanto Y en otras consolas En otras plataformas Que el tío dijo Pues me piro de la empresa Para tomar por culo ¿Y qué pasó? Pues que se creó su propia Movida Y su movida es esta, ¿no? Y aquí es donde se plasman Muchas de sus ideas Que tenía para Resident Evil 4 Que serían las alucinaciones De León Debido a que estaba infectado Con la peste negra Esa, la nube negra Y luego esa idea Vuelvo, insisto Se reutilizó En Resident Evil 7 Y lo de agacharse Así en sigilo Yo creo que lo han hecho En el Resident Evil 4 original No se podía Pero en el remake Sí, ¿por qué? Porque han querido Medio copiar Las ideas de este tío En plan Te fuiste de la empresa Pues te jodes Esto no sé Qué está pasando Pero No ve ni mierdas No debería estar Ni disparando Que por cierto El tema de la munición En este juego Es muy jodido Es casi a un montón ¿Por qué? Porque The Last of Us ¿No? En ese sentido Sí que es un poco The Last of Us O The Last of Us Es un poco este Es que no recuerdo El año de lanzamiento De este juego Pero por ahí andará ¿No? 2009 o por ahí Bueno Me he gastado Un montón de munición Pero bueno Tenemos la excusa De que no estaba centrado Por culpa de la historieta ¿No? Bueno Los enemigos Al ser invisibles Pues obviamente No los voy a ver Y si no los veo Me como tremendo Por un gol El juego este Me gusta mucho Lo que pasa es que Ya es un poco viejete Pero bueno Los juegos viejetes Para que vuelvan a la vida Solo hay que grabarlos En 2K Punto Vale Tienes que bajar Pero Aquí hay algo No se podían meter No se podían meter Culatazos Es que no me acuerdo De los controles Pero lo siento mucho Una botella ¿Será esto De Last of Us? Claro Faltaría más Que ahora Después de toda la gente Que ha dicho Que el juego este Del Resident Evil 4 Se copia desde The Last of Us No tenga este juego En cuenta Porque tiene más sentido Eso ¿Verdad? Tiene más sentido Que Tiene más sentido Que se quieran Medio copiar Algunas cosas De este tío En plan Venganza Por irse de la empresa ¿No? Digo yo No se El FOV De este juego Es muy Está como muy cerca ¿No? O es mi impresión No se puede cambiar Aunque En su día Me rayé Con Los temas gráficos Ajustes de área No, no, no Esto no interesa ¿No? Esto no es Esto no es El FOV Brillo Bueno No me voy a rayar Ya está en teoría Bien configurado Todo O sea Si no No seguiría grabando Digo yo Pero es que El hecho de que haya Enemigos invisibles Que claro La idea Para Resident Evil 4 En las betas Y todo eso Era que iba a haber Pues eso Alucinaciones De león ¿No? Por el estado De transformación Oye Me estoy rayando Un montón Y claro Son enemigos Que no ves En verdad ¿Por qué? Porque son paranoia En verdad No existen Bueno Pues así es como Se malgasta munición Y cerillas Me gustaría Tener una escopeta Seguramente la tengo Ya ¿No? Si Creo que había Armas perdibles En este juego ¿No? Puede ser O me lo estoy inventando Aquí ya no hay más enemigos ¿No? No creo Tartucho de escopeta Uno Fijaros Este juego Un difícil Cuanto Cuanta munición Habrá Si nos dan Ahora mismo Una bala De mierda Que por cierto ¿Cómo rompo esto? Había un botón Para hacer culata Ah Triángulo Vale Vale Bueno Triángulo Y En este caso Aquí seguramente Hay otro tío invisible Pero es que ¿Cómo los ves? ¿O te mueves rápido? Vale Intuyo que está aquí Que no tienen ni sombra Es lo raro Bueno Me llevo el líquido Que no es poco Igual habría que esquivarlos Y no matarlos Sería lo más sensato ¿Verdad? Así que nada Teníamos Íbamos bien de munición Pero claro He perdido tanto El hilo del juego Y con la rayadita De la historia Hay un documental Sobre eso Si queréis verlo El canal ¿Cómo se llamaba? No sé Es un tío Que Siempre pone Las miniaturas En la cabeza De un caballo Pixel No sé qué Pues os veis El documental Que hizo De Resident Evil 4 Del original Que ese tío Pues A ver Tonto no es Y sacó El documental Justo cuando Iban a sacar El remake Del Resident Evil 4 Y os explica Lo de El pueblo De Resident Evil Que es un pueblo De España De Castilla-La Mancha Llamado Valde-Lobos Y luego lo buscáis En el Google Maps Y dices Hostia Pues sí Es el pueblo Y ahora La prensa Está aprovechando Pues eso Teoría de la gente Para hacerse eco Cuando esas cosas Ya se saben Desde el lanzamiento Del Resident Evil 4 Y todo está Recopilado En el documental De ese tío Oye ¿Me estoy volviendo Para atrás O que le eches? A ver He desperdiciado Una bala Puede ser Ah bueno Aquí tiene que haber Cinto La madre ¿No? Vale Hemos pillado Una tarjeta ¿Para qué? Para ponerla aquí Pero si es una tarjeta De crédito ¿Cómo sirve Para abrir puertas? En fin Videojuegos ¿No? Tenemos un montón De líquido De este Deberíamos Subgradear algo Así que lo he dicho El que tenía Las ideas De que León Kennedy Va a tener Paranoias Todo el rato Y demás Pues se fue De la empresa Y creo este juego Vale Y aquí What ¿Por qué se ve borroso? Así de repente Es porque está malito De la cabeza Punto de control No sé Se ve borroso Esto el juego Normal No es así ¿No? ¿O sí? Bueno Hay punto de control Podemos Intentar Cargar la partida O algo Porque no creo Que sea normal Algo raro Pasado Vamos a volver Al menú principal Porque eso Es muy raro O sea No sé Si habrá hecho Algún tipo De conflicto Cargando Cargando la zona O qué No Igual es así Ahí se ve Como una especie De Aura Aquí también ¿Qué pasa? Que se ven cosas Fuertes Y está censurado Es que no lo entiendo La verdad Ahora se ve bien Es muy raro Ah claro Esto es un puzzle Donde Corazón y cerebro Vale Donde seguramente Mirando por ahí Te dan pistas Pero es que no he visto Una mierda Aquí la he cagado Tiene pinta De que nos van a soltar 50.000 monstruos Por haberlo hecho mal Oye Este tío No tenía un candy Algo así A lo Zelda Vale La sangre se va por ahí Pero por qué se pone borroso No tiene sentido ¿A que no? Bueno De primera me llevo esto Vale Y aquí What Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulbo raquídeo Seguido de hemorragias Graduales Al dilatarse Los capilares La degradación Progresiva Del ego Genera fuertes Tendencias suicidas ¿Veis? Pierden su identidad Y puedo moldearlos A mi antojo Pero No ocurre así conmigo Hay algo Que bloquea El proceso Todo esto Tiene Relación Con las paranoias Y las mierdas Lo que sería El terror psicológico Japonés ¿No? De toda la vida Vale ¿Y aquí qué? ¿Esto qué es? Sistema nervioso Yo creo que lo estoy haciendo mal ¿No? Vale Sale un charco de sangre Y aquí entramos Y se ve borroso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esa sala A ver ¿Qué pista hay aquí? De todas formas Tiene pinta De que lo estamos haciendo Todo mal Igual de igual Igual de igual La opción Que elijamos Que siempre Tienes que darle Q ¿No? A este bicho Las dos piezas Son iguales Esto ya es un poco Silent Hill ¿No? El tema de sacrificios Y cosas raras Tiene pinta De que lo he hecho mal Bueno Si son Alucinaciones Pues da un poco Igual ¿No? Lo que no queremos Es que nos salten Enemigos invisibles Que dan todo el asco Aquí está nuestro pana ¿No? Menos mal que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro Que bien ¿Me has traído aquí? Dios ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos De aquí Hay un bote Ahí de De liquidillo Sí Yo sé Claro Todo esto Son paranoias ¿No? Porque el tío En verdad Eso está mejor El tío En verdad Estaba En el hospital Ahí Hecho mierda ¿No? Y esto Y esto es muy Matrix Lo que pasa Es que es un poco Cutre Que te pongan En una bañera Bueno Lo que yo recuerdo ¿Os acordáis Que dije Que este juego En su día Lo jugué No sé No sé si en difícil Porque lo recomendaban En difícil Esto se puede abrir Y había una parte Que ibas con este tío Y este tío Tenía que abrir Una puerta Y entre que si la abre Y no la abre Tenías que aguantar Oleadas de enemigos Un poquito A lo que pasa Lo que pasa Con el rey En el 4 Con Luis ¿No? Cuando estás En la casa Aquella Hostia Se cagao Esto no había Que hacerlo Seguramente Aquí había Un enemigo Y eso estaba Ahí preparado Para cuando Salga De aquí ¿No? Vale Vamos a investigar Las taquillas Taquillas Que también hay En el Resident Evil 4 ¿Casualidad? No lo creo Y de aquí Saldrá un enemigo Pero vamos Eso está clarísimo Así es Se parecen A los enemigos Que hay En el laboratorio Al final De Resident Evil 4 Esos que explotan Bueno Aquí era Un poquito Para farmear No llego A tener cerillas Y estamos Jodidos Oye Se ve muy oscuro Pero el juego Es así Le subí el brillo Apuesta Para que se vea Un poco más Pero las zonas Oscuras Son oscuras De verdad Se escucha Un enemigo Por aquí Ese es Claro Te puede ver O no ver Tiene un cuchillo Tiene un cuchillo Como las aldeanas Del Resident Evil 4 Casualmente Toma Que se levantan todos Están malitos De la cabeza Yo lo que quiero Es que me dan Recompensas Y el puntero Este de la escopeta También Es muy Resident Evil ¿No? Se quemará Sin munición Sin munición No hay acción No sé si quemarlos O no No creo que se levanten ¿No? Esperemos que no Uniciendo escopeta Messi Y esta pantalla Me recuerda Al de Kaling ¿Os acordáis De la época Del de Kaling? De la Wii Un juego de terror Que da mucho terror Literalmente Aquí como salga Oye Había un botón Para sacar La lámpara ¿A que sí? ¿Cómo se sacaba? No la tengo ¿O sí? Sí 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 La tengo Soy Gil La tenía Todo el rato ¿Cómo lo he hecho? Ah Vale Apretando el joystick Ok Joder Lo llevaba a saber antes Seguramente lo sabía Pero Como hace tanto Que no juego Pues pasa lo que pasa Oye Las curaciones Como se aplicaban Era así Y así Vale Vale De vida Estamos bien Esto Esto estará preparado Aquí Por si vienen Un montón De zombies Bueno En este juego No son zombies Como tal Son malitos Malitos controlados Por el El tío ese De la capucha Supongo Que sería Que sería el equivalente Al settler ¿No? Del recién B4 Shattler Esto no se puede abrir Ah bueno Que poco de Contraseña ¿No? Bastante sofisticada ¿Por qué habrán colocado Una bomba así? Ah que es una bomba ¿Podemos pasar por ahí? Atrás A ver si puedo Desactivarla Que ahora vienen Un montón De enemigos ¿No? Se lo ha marcado El man Oye Para ser Este juego Del 2000 No sé cuánto Se ve que flipas ¿No? O sea La iluminación Todo Las sombras Pero que es Ese ruido Creía que era Algo electrónico Pero No Se está convirtiendo En En uva pasa No 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 Se le ha pasado Claro Es un poco Pues eso Resident Evil 4 Después de Connery Pensé No sé Qué me ha pasado No me encuentro bien Pero Venga Vámonos Vámonos de aquí En este lugar Pasa algo raro Así Ahora se da cuenta Después de que haya un montón De tíos zombie Estoy bien No te preocupes Bueno Eso de que estás bien Será tu opinión Crack 15 balas Tenemos Debería haber gastado Puntos Oye Las escaleras Estas Qué Como que lleno Es tan difícil No pasa Lo que se me olvida Siempre es crear Munición para Para la ballesta Y es muy útil Vámonos de aquí Pero el crafteo Como es No recuerdo Cómo se hace Ha ido No Rick Alguien se acuerda Acceso rápido Creo que debería Poner abajo Las curas Por ejemplo Y aquí Ah Cambiar virote Crear virote No sé No sé qué estoy haciendo Pero imagino Que habrá que gastarlo En algún momento Vale Ponemos pistolita Podemos ir por el camino Principal Que será por ahí O volver a Aumentarnos cositas Vamos a hacerlo Tenemos 13.000 puntos No es una exageración ¿What? Ah claro También había Como una especie De llaves Que eran para Abrir estas taquillas De aquí Y abrimos una Tenemos cero llaves Vale Aquí no hay nada ¿No? Me cago encima Vale Vale Tenemos la sillita 14.000 puntos Vamos a ver Que podemos subir Es que es demasiado Demasiado ¿No? De armas Multiplicador De daño Capacidad Precisión Impacto crítico 800 Esto lo voy a pillar Esto también Debería ser importante Impacto crítico Yo creo que es buena idea Y esto Por lo menos Me curan La vida entera Eso está guay Vale Ya nos podemos pirar Esto va a estar cerrado ¿La tía Donde se ha ido Concretamente? Porque capaz Nos da un sustito Hasta allí Aquí podemos Rapiñar algo No, ¿verdad? Una velita Así que lo he dicho Después de veros Este vídeo Pues os buscáis El documental Región nivel 4 ¿Qué dice? El espejo Está ahí Claro Estarán aquí Vegetales Ah, bueno ¿Qué? Puta paranoia Ah, está el malito Este aquí No tiene buen aspecto Cuídese mucho Vale La fumada Del videojuego ¿No? Y voy aquí Con el candelabro Como si nada Vale Este es el espejo Pero habría que mirar Bien todo O sea No sé yo Si en algún momento Conseguiremos más llaves O qué leches Pero bueno Vamos a continuar La historia Lo que haya ahí Seguramente será Totalmente secundario E innecesario Se ve que flipas Ah, por cierto También tenía que contaros Que seguramente Rejuguemos Resident Evil 2 Y el 3 remake ¿Por qué? Porque he creado una lista De reproducción Que se llama Resident Evil Juego completo O me voy Y la idea es Subir todos los Resident Evil Remake Bueno, remake Y los que ya son Canónicos Hay como juegos Completos Seguramente Lo editaré Lo pegaré Y todo eso Para subir Para subir los enteros Este juego Es largo Es como el Resident Evil 4 O incluso más largo Aquí ya Esto no lo hicimos ya Juraría que sí Yo juraría Que esto lo hicimos ya Pero bueno Igual es que me suena Sin más Toma por culo Bof Aquí deberíamos tener Un rifle francotirador O algo así No Allá voy Crack Bueno Yo he oído el apuntado ¿No? Bof Si hago así Se queman todos ¿No? Boma Eso no se puede hacer En el Resident Evil 4 ¿Eh? Hostias Voy pillando cosas Dios Un poquito de jeringuillas Hay un poquito de todo Aquí No hace falta Tener la mejor puntería Del mundo Por lo que veo Y este aquí Descansando en el floor XD Vale Aquí había que hacer algo Aparte de matar peña Ah bueno Corre ¿Qué se supone Que hay que hacer? Ah que le están matando A este tío ¿O qué? Habría que hacer algo No sé si ir por allí Y dar algún botón Bueno No es mi problema ¿O sí? ¿Cómo te van a disparar? Dios la cabecita Chaval Ardu crack Que pega melea Claro Este tío Si os fijáis La inventaria Que lleva Es la del Del primer zombie Del Resident Evil 4 Ese que vemos En la casita Y dice La órbata Aquí cabrón Sospechoso Debe de haber algo Por aquí Si es la cosa No No te hagas el héroe Atrás Habría como que Dara un botón O algo Está cerrado Toma hombre Un puñetazos Vale Igual se ha metido aquí El tocho Tocho Y debería pirarme Joder Cae redondo Tiene cara de payaso Y esta tía Ir resistiendo Cuidado Tienen dinamita Me la pela Explota Esa es Si eso Intentamos hacer Ayudarla Crack Hostia Por los pelos Hostia tío Joder Doblaje español Si yo lo veo Lo que sé Es que hay que dará Un botón O algo Creo que hay otro panel De control Por aquí Y se da allá atrás ¿Dónde van estos cables? Voy yo Dime que hago Casualmente ¿No? Lo que llevamos Intentando hacer Todo el rato Voy con el hacha Todo el rato Soy como un pueblerino Del Resident Evil Esto casualmente Se ha abierto Se ha matado Se ha matado al suelo No, ¿verdad? Vale Eso no lo puedo Dios Se van a escapar Todos ¿Verdad? ¿Cómo se van a escapar? ¿Cómo se van a escapar? Hostia la dinamita Vale Digamos que voy así Agachado No se pueden agachar Los zombies La luz Que se me olvida Mira tú Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas ¿No? Sí Una arriba Y otra abajo Pon la de arriba En el 22 Y la de abajo En el 5 A ver si me da tiempo Se van a escapar todos Ah bueno Lo normal Vale Ya podemos recopilar Todo lo que haya por aquí Bueno ya llegas Será tu opinión No puede saltar esto Si puede El candelabro No es un poco Cutrecillo Podría llevar una linterna Perfectamente Digo yo Granaditas Ah bueno Que se tira Let's go Yo juraría Que el episodio anterior Lo dejamos por aquí ¿Dónde se han metido? Juraría No hay salida Ah sí Toma Oye oye Suelta 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 A ver si no le quemo Aquí tiene que haber Cositas No Chatarra Que luego Si os fijáis En el Resident Evil Village Implementan lo de la chatarra No sé si en el 7 También No me quiero calentar Diciendo el 7 Yosef 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 Hostia Aquí había mucho bicho ¿No? Si voy por arriba ¿Qué pasa? Sorpresita Estoy lleno de balas Igual habría que aumentar La capacidad ¿No? De las cosas Más chatarra Y si me meto un chute ¿Qué pasa? Había un botón Para correr ¿Cómo era? Ah, este Ah, vale Vale Dios ¿Cómo te voy a quemar? Chaval ¿Quién me dispara? ¿Cómo me puede disparar un zombie? Sebastián Ah, que he disparado al compi Si parece, ¿no? Bueno, ahí se queme No ha servido una cerilla Para los dos No sé Es como demasiado exagerado El zoom de la cámara A la hora de A la hora de apuntar Hay que curar a este tío Si no hubieses venido Bueno, pues perecéis Es lo que hay 4600 Parece que la puerta Está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman Pueda pasar por debajo Y abrirla Desde el otro lado Contamos contigo Bien Las voces Como que se escuchan Muy bajas En comparación Con el resto A ver Un segundo Como diría Pocholo Voy a conectar cosas aquí Para luego cargar esta vaina Se ve que flipas Me refiero en cuanto a nitidez Ya sé que los gráficos No son los mejores del mundo Pero está genial Otra vez el bicho este No me jodas Otra de esas puertas Tiene pinta De que va a aparecer Otra vez el bicho ese De mierda Nos va a partir el culo Vale Hay escaleras descendentes Una botella The last of us Copy Uepa Y esto Las trampas Estas de hilo También salen En el Resident Evil 4 Como es obvio Y en el remake También se pueden desactivar De donde habrán cogido Esa idea No se me ocurre Pumba Se queman todos Ahora ya no hay cerillas Cagué Toma hombre No sirve Agárrenlo Ha señalado con el dedo Como en el Resident Evil 4 Ahora todo empieza A tener sentido ¿Verdad? Y ahí va a disparar Al maniquí ¿Qué ha pasado? O sea Hay trampas Por aquí Unas varitas Más vale que sobran Que no que falten Ya os lo digo Podríamos estar jugando En difícil En fácil Bueno señoras Si me lo permite La puedo torear Un poquito O este bicho Te guansotea ¿Por dónde hay que ir? Te guansotea ¿No? Dios Cómo te pone la cabeza Te la machaca O sea Imaginaros Los efectos De algo así En una Play 5 Si mantienes el ETA Y atacas con tal Seguirás atacando A los enemigos Vale Entonces no debería Haber ido ahí Seguramente sí Pero no Vale Habría que tirar La cerilla Este A ver qué pasa Lo de allí es un muñeco ¿No? Dos por uno Se levantará No te puedes fiar No te puedes fiar Vale Y aquí hace pum Pero podemos pillar esto Vale Nota mental Cuando salgamos Cuando salgamos de ahí Hay que retroceder Hasta donde Vale Podemos tirarle fuego Aquí Que es lo que voy a hacer Ah No se puede Vale Pues a correr He dicho correr Ah bueno El fuego parece efectivo Si pero ahora que Se ha ido por aquí Ah Paranoia Vale Pues habrá que quemarla Puto susto De mierda Ay señora Vengase por aquí Es el típico Bicho de The Ring ¿Cómo se llama El juego Esto de la guía El Just On Que también Era de bichos De estos No Estaba disparando Perro Ahora a ver Donde nos deja El punto de control Que esa es otra WTF Ah vale Nos deja aquí No está mal Debería usar más El botón de correr El fuego Lo único Que le va a hacer Daño De verdad Y ahora va a correr Que flipas Claro También le puedo pegar Con la antorcha Y aquí no me quemo yo Ya está No XD Ya debería estar muerto No No es gracioso Como respawne Me cago en todo Y tiene pinta Que eso va a pasar No Hija de puta Hay que tirarla En todas No me lo puedo creer Esto es jodido Capítulo 5 No se acaba Bueno Pues a ver Cómo hacemos Porque no sabemos Ni por dónde Nos va a salir Ah bueno Tú Quédate aquí Parado Al rato que quieras No pasa nada Tenemos todo el tiempo Del mundo Vamos a correr Directamente aquí Yo creo Hostias Toma Es puta Vale Se teletransporta Lo cual no es bueno Nos come Nos come Buah chaval Puto boss de mierda Lo que no sé Si servirá Con darle Con los barriles Y todo eso Varias veces O Hay que incinerarlas Y así por todas Vale Aparece aquí Eso está claro Voy a darle Voy a darle con esto Vale Es que spawné Aquí Vale Vale La cosa es Si me spawné Aquí detrás ¿Qué hago? Ponerme aquí Es lo que hay Haber estudiado Vale Me lo spawneé Aquí La cabrona O sea ¿Cómo mierda Le hago? Jódete Espero que ya esté ¿No? Vale Bien Esto Sabéis A que igual En el Resident Evil 4 ¿No? Al Bicho ese Que es como Un escorpión Y en vez de fuego Le tienes que tirar El nitrógeno Congelarle Y dispararle Pues vais viendo Ahí las similitudes Para quien quiera verlas Quien no quiera verlas Pues Ah Debería pillar Todo lo que haya Por aquí De munición Si es que hay algo Claro Al no ser un Resident Evil No se podrá mirar En un mapa Lo que hay Y lo que no hay No vaya a ser Que al man este Le denuncien Encima Bueno Hemos abierto la puerta Nos vamos por la puerta Es que no tiene más Vale Aquí hay más peña conectada No Mírale El historial del sujeto Funciona retrasos En el desarrollo Y problemas de comunicación De cognición social Y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía Indica un aumento De susceptibilidad De estímulos externos Y patrones de adaptación Eres tú Lo que llevo buscando Todos estos años Y en mis propias narices Increíble No estoy equivocado Este es Compatible Compatible con qué Estás malito What? Pero Qué cojones Un cerebro Gigante Ah bueno Enemigos Por supuesto Como nos gustan Serán invisibles Toma Perro Hay que desconectarlos Ok Así lo puedo desconectar Adiós Adiós USP Capítulo 5 Completado Voy a guardar Como se ha olvidado En otra nueva ranura Nos hemos tirado Una hora Aquí Eso que estaba En inexperto Como para pasarse Este juego Inexperto Tócate los huevos Él Volc cục Él Ha Exploro A ¿Por qué? Lo Paso No 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 solo tengo una bala ¿algo le ha inquietado? ¿qué me han hecho en la cabeza? no tiene buen aspecto debería cuidarse más si, ya está esto es una Matrix básicamente pero bueno, en el remake del 4 han implementado un poquito las paranoias al final cuando vas a salvarte del parásito y vas cargando a Ashley se ven un poquito de alucinaciones vale, llaves 0 no sé de dónde se sacarán las llaves esas ¿os imagináis que esto tiene que ser en plan una llave abre una puerta con otra llave y así todas hasta que pillas la última recompensa que sea lo que tenga que ser vale, puntitos para aumentar cosas no tenemos no sé si habrá que ir a la silla otra vez lo raro es que cuando vas a la silla vas de forma voluntaria lo cual es raro bueno, para alguna mejora sí que tendremos duración del sprint yo creo que puede estar bien pero faltan puntos 9000 nos falta para todo a ver un segundito se está grabando todo guay sí es que no sé si hacer directo también sería ya como mucha flipada ¿no? hablo con esta tía seguro que en una sala de estas hay algo estaría bien encontrar 500 puntos pues no sé a dónde ir la verdad aquí ya hemos estado ¿no? ¿de qué hago? soy Jigo claro, ahora la de continuar la historia ¿por dónde es? igual este espejo no es la sala tampoco el espejo tampoco no sé voy a hacer alguna mejora random por si pasase algo anda, mira que no es el daño a todas las armas que es una por una me cago en todo ¿y este símbolo? no, no es umbrella claro, no se puede hablar claro, no se puede hablar con la tía esta entonces ¿por dónde leches es? tiene que ser una habitación por narices lo del sprint lo del sprint es una cosa dura muy muy poco habrá parte del juego que será clave tener el sprint al máximo pues nada al no ver una forma de avanzar no sé si dejarlo por aquí será aquí por narices ¿no? habrá que dormir ni pa jolera idea es que no me deja abrir las puertas ni abrir las puertas ni hablar con la tía aquí siempre había documentos no lo sé Rick parece falso no lo sé pues nada yo creo que lo voy a dejar por aquí y ya veré cómo salimos de esta sala porque madre mía habrá que tocar esto ¿no? ¿verdad? pues no sé lo dejamos por aquí ya seguiré